Seguimos entonces aquí en el programa Los Osobrosos, como siempre, pues contando lo que es la actualidad y los temas tendencias del día. Tenemos este video de este hombre que fue apresado. Esto me parece que fue en Santiago de los Caballeros. Este hombre, pues, lo acusaron por robar más de 13 carteras y un motor que le fue ocupado y que fue registrado como robado. El joven se defiende y alega que a él le presentaron el motor para negociarlo y ver si allá va a venta y que dice que no es gente que roba, sino que hace otras cosas. Vamos a escucharlo de su propia voz. Llegaron una gente a un punto de droga donde yo fui a buscar una sustancia llamada la marihuana para yo fumar. Eso es lo único, lo mío. Yo me pongo a buscar hierro viejo por la calle y aguacate para vender los colmados, que tengo pruebas, que esa misma noche yo fui a buscar unos aguacates para venderlos, oye, en el colmado yo tengo la prueba. Entonces los que me llamaron para ver el motor, oye, para ver el motor, para venderme ese motor a mí robado, para ver si yo les hallaba a venta. Yo les dije que no, que no hallaba a venta. Entonces ahí llegaron unos tigres al mario, yo pensé que era el Dicrín, y me embalé a correr. Y ellos dejaron el motor y todos los bultos ahí mismo tirados. Entonces me están acusando a mí de eso, porque los delincuentes se fueron y me tienen a mí como palomo amarrado, ¿me entiendes? La mujer anoche dijo que ella no sabe, seguro se fui yo que la traqué. Y yo no lo hice, pues yo tengo pruebas en la metalera, que yo lo que vendo es hierro y aguacate. ¿Cuántas carteras hay ahí? Hay más de 13 carteras. Como 12 o 13 carteras, pero que yo no sé de eso. Yo todavía le dije a ella que si hay cámaras donde se lo hicieron eso, que busque su video. Porque yo estoy claro de mí. Y el motor dicen que también un motor es robado. Un motor es robado, mirenlo ya donde están los que andan los tienen el motor. Para eso es lo que me llamaron, amén. ¿Qué tú tienes que decirle a toda esta gente? Que busquen pruebas y que busquen, que vayan a la cámara donde le atracaron a ella, porque yo no sé de eso. Y yo si tengo pruebas, que yo lo que fui fue a buscar un cabaquito de marihuana para yo fumar, que yo no soy gente de eso. ¿Cuál es el nombre tuyo? Anthony Dameylicutori. ¿Tú te vas cuidando de motorema? Ellos me buscaron a mí para ver si yo les hallaba a venta ese motor. Y entonces los atracadores le entraron a tiro y se mandaron los dos y dejaron todo botado. Entonces como a mí fue que me llamaron para negociar el motor y vale. Yo me quedé ahí, yo no me embalé porque yo no tengo hecha. Entonces a mí me agarraron y dijeron, sí, él anda con ellos, pero mentira. La muchacha dijo, yo no sé seguro si es él, sí. Acá es como ella soy. Entonces me agarraron y de repente agarraron y de repente agarraron, ¿qué? Oh, Dios. No, no, pues, ¡fuá! 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 ¡Escuérdate! Vamos a agarrarlo ahí. La mala vez a ese cristiano, agarrarlo ahí que está de cuidado. Señores, no hay, se defiende el hombre, el hombre lo que se compra es su tabaquito. No quieran involucrar en otra vuelta, él va a comprar su cosita. Ya. No le pongan cartera ni le pongan motor. Que él no roba motor. Que él no roba motor. Dijo la doña. Él compra un tabaquito y lamentablemente llegó en mala hora a comprar ese tabaquito. Se tiró a la policía. La suerte es que vaya al mar y se tire de par de ese caballero. Claro. No, a mí me gusta la forma en que él se defiende, ¿eh? Claro, no. Con toda la propiedad, con toda la barata. Que no le pongan abogado, que él se va a defender. No. No le pongan abogado. ¿Por qué? Porque él fue a comprar su cuestión y le hicieron una pregunta que si él podía vender eso. Exacto. Y él dijo que no, porque él es lo que vende aguacate y se fuma su baraca, ¿eh? Ajá, dice usted. Ay, no. Esto es terrible. O sea, no podemos llamarle verdad delincuente porque es que no hay una prueba de que él esté involucrado en ese hecho. Pero de verdad, el dominicano ya, para ponerlo así. El dominicano es ocurrente un rato. Oye. Y no, y te digo, como te dije ahorita, a mí me gustó la forma de él de defenderse, de contar todo con, óyeme, sin, yo creo que a él, o sea, con una cama de seguridad y yo creo que ese testimonio de él es 100% verídico. Claro, y se meten aquí como un palomo, mami, se le ve la seguridad y si realmente pues él no lo hizo, según vemos, la persona pues que le estaban dando el motor a la venta estaban a quién se lo dieron, pero ese hombre es un asal, es un asal, pero según él, pues la chica que le quitaron la cartera decía que no se recuerda si era él, que no sabe si fue el que le tomó la cartera, pero él solo se defiende diciendo, no, yo fui a comprar talcón. Y yo te digo otra, eh, y me llevan. No, no, eso es tan malo como hacer los otros, pero como aquí yo, no, aquí otro ejemplo de, de, verdad, de ese clásico dominicano, de los últimos tiempos, que dice, él no roba motor, ah, bueno, no roba cartera, él no roba cartera, él se mete su, su fumar, ¿ya? No, no, claro, él fue como su tabaquito, yo tiraba por decirlo, ojalá con toda la cartera, eso llamó mala suerte. No, malísima suerte. Ya, no lo, no lo quieran ustedes inculpar por la cartera, 13 carteras y el motor, que él fue a comprar su finito. No quieran ustedes, el Dicrim no quiera ponerlo ahí, lo que no está. No, sí, el Dicrim fue el que estuvo en ese operativo, en Santiago, nos parece, ¿verdad? En Santiago estuvo, el Dicrim se tiró de ese lugar donde él estaba, por mala suerte, que a él le vendían, le querían vender, o ver si hallaba venta de ese motor, que resulta un motor robado, que fue registrado como robado, se lo enseñaron a él, y entonces con ese motor estaba en las carteras ahí, y se le pegó a él, y él se defiende y dice que no, que no tiene que ver, que él solamente va, Felicito.